¡A Marta Elena! Bueno señor, yo lo que le tengo que decir es exactamente lo que ella me contó a mí, que tampoco es... Ella fue clara con él. Se sentó en la primera cita y se lo dijo claramente. Le dijo, lo quiero todo y sin piedad. Y él estuvo de acuerdo. Se volvieron a ver como Amé, eso sí. Él le dijo que tenía que ir temprano. Y a ella no le importó porque ella es bastante madrugadora, ella es allá del campo. Y cuando llegó le dijo, quítate la ropa. Eso sí, él le dio como una ropa más ligera. Porque él tiene tremendos detalles. Y la costó. Y le dio cuenta. Me contó lo que le dieron con todo. Por adelante, por atrás. Todo. Le quitaron todo lo que le sobraba. Y ahora está en el procedimiento ya de los masajes. ¡¿Qué?! ¡La operó! ¡Esa mujer ha quedado! ¡Está feliz! Cambió completamente su vida. Aquí, en Michael Metty, a ella le cambió completamente su vida. Por eso yo siempre digo, si tú quieres dar ese paso, ¿qué esperas? Llama al teléfono. Mira, si quieren, ni lo escribas. Cántalo. Pa' que se te pegue. 305-264-9636 ¡Michael Metty! ¡Apúrate y llama! 305-264-9636 ¡Ah!